¿Pero qué es lo que se tienen que hacer? Pintar la pared ¿De pintura o de qué? De pintura, pintar viene de pintura, Antonio Ya bueno, pero solo pintar Pero primero tienen que... y raspar Y no me da Pero primero tienen que averiguar a ver por qué nos vienen las humedades No creas que solo es a mí, eh Es a mí, al del otro sexto Al del quinto Es enterrado por la pachada, López Por el cuarto A ver, aquí hay unas setas y unos barriles, eh ¿Dónde estás? A ver, voy Las setas me las voy a comer yo Y yo, si yo tengo aquí cincuenta, o sea que... Espera un poco los barriles, eh, que voy Ya tengo que coger un arma Aquí tienes un arma Bueno, quedo fin Mira, es que bien ¿Qué? ¿Ya es una cebollita? Ya estoy, eh A ver, su fusil A ver, su fusil A ver, su fusil A ver, su fusil Un corazón del amor. Me cago la fábrica. Ya la fabrique uno, que era una caja. Esto es una caja, como si fuera un acuerdo. Y era un corazón. Lo que pasa es que la tapa de momento no la he puesto a hacer. Y fue de un rago. ¡Pollo, maldito! Te falta un poco de cemito, ¿no? Sí, ahora va como una seta. Aquí tienes unas setas. ¿Qué ruido que suena? Una música como de Navidad. Yo no digo de Navidad, esto es una especie de rap. Es una música razonera. Eso sí. Fíjate, que todos los saltamos. Una dura. ¿Estás arriba tú? Al cristal. Te va a pasar caer al edificio, ¿eh? Ah, vale. Es otra. Te va a pasar. ¡Todo bien! Ok. Me gusta estas casas, que con un pilar se gana el pie. Me gusta esta casas, que con un pilar se gana el pie. Me gusta esta casas, que con un pilar se gana el pie. Me gusta esta casas, que con un pilar se gana el pie. Me gusta esta casas, que con un pilar se gana el pie. Me gusta esta casas, que con un pilar se gana el pie. Me gusta esta casas, que con un pilar se gana el pie. Me gusta esta casas, que con un pilar se gana el pie. Me gusta esta casas, que con un pilar se gana el pie. Me gusta esta casas, que con un pilar se gana el pie. Me gusta esta casas, que con un pilar se gana el pie. Me gusta esta casas, que con un pilar se gana el pie. Me gusta esta casas, que con un pilar se gana el pie. Me gusta este chico. Me gusta esto. Ya estáis bien de salud. Sí. Me gusta esto. Me gusta esto. de antonio esto no se espera que te encontras ahí con la torreta una sorpresa desagradable y al que me va a matar, le hemos matado, no? claro, porque ya no estoy en el Kigazura bueno, uno, dos, tres medallones aquí no hay para curarse si falta un poco de escudito, no? aquí tienes una media venta, Antonio 20, me falta listo, listo de la puerta, coño, que entra frío ya están en la remunición bien y ya de sucursión no me... no me... cojela objetivo eliminado, mira, está muerto y ya estamos dentro por un milímetro y ya estamos dentro por un milímetro no te vea muy lejos que se te... no desconecta la torreta no este si no 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 vamos no no No, no, no Y unos que ya perdieron al Tormento Aquí no hay nadie ¿Qué parece, como licencia hay que tener? Sí Voy a coger el camuflaje pen este Hombre, está bien a veces Hombre, al final es difícil, ¿no? No lo sé usar yo, pero bueno Te lo pones y te sacorres En zigzag No, pero A ver, la misión lo que dice exactamente es Uno derribado ¿Qué te dice la...? Pues que hay que matar a uno Después de haber usado En 20 segundos El camuflaje Chamed con un 라zo Azul de 36 No, después de haber usado La crisis Gen coastal Una violencia Ya no Entre Quedal 11 11, 8, mucha viuda 8, 8, 16, hay como 5 viudas 17 14, hay 4 viudas Hay 4 viudas y 3 equipos dobles Alli estamos, en el pico este Si, vamos al pico ese 9, 70, hay 4 viudas 8, 80, hay 4 viudas 9,50, hay 5 viudas 9,50 9,50, hay 4 viudas 10,50, hay 4 viudas 10,50, hay 4 viudas 17,50 ¿Por qué no tienes el timbal? ¿Qué más a los demás? El racotirador no tendrás, ¿no? 10. 10-6. Pero está acabando las viudas, ¿eh? Claro. Las viudas, pues son, pues... Tengo indefensa. ¡Hostia, tú! Me cago en la barra, saldría por aquí. ¿Qué hay? ¿Qué hay de allí? ¿Está la de yo? Vamos, esperamos un poco. Vamos a esperar un poquitín. 9-5. Vamos ahí, a esa altura. Podemos entrar cuando ya se esté... ¿Qué hay de allí? Vamos... Llegaré. No sé si llegaré. No. Rodeon por aquí. Ah mira, ve la tirolina. Operación enganche tirolina. Están ahí abajo, tú. Dios, caos, caos. Yo te lo andas de... Ahí hay uno que solo es una compresa. Un chipigubi. No, pero aparte hay un tío, eh. Si, no, ya lo he visto. Y nos tenemos que ir. Voy a ir andando esta vez. Seis, quedamos, eh. Ya, ya. Seis, tres, ya no hay viudas. Y vamos a hacer medallón, eh. No, no, al revés. Viene el medallón de tres de nosotros. Bueno, llámalo como quieras, Antonio. A lo mejor sí que hubo un momento para... Ahí viene, ahí viene. Ya les vi, ya les vi. Ya les vi. No, 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 no despares. Tienes que esperar que estén más cerca. El chipigubi. Se le van a cargar. Usando una barrera. Bueno, cuidado. Bueno, bueno, bueno. Que me dieron. Toma. La barrera. Se me cae la arruma para allá. ¿Quién se ha pasado? ¿Se ha caído alguien? Cinco o tres, Antonio Uno se ha perdido la tormenta, ¿eh? No tenía yo que meter en esa guerra, pero... Cuatro o tres, cuatro o tres, Antonio Toma, y le di a ese de caída Tres, tres, que solo queda uno, Antonio Sí, pero que tiene varios... Ven para acá Ya voy, Antonio Estoy jodido No tienes nada de curar No, tira la torreta, Antonio Espera, espera Ahí viene, ya le vi Toma Tres medallones tenía el cabrón Tres medallones Tres medallones Ahí está Y he salido yo también, ¿eh? Venía con el escudo, venía con el... Yo tenía más miedo, Antonio, salir Ah, venía con el escudo, con la pistola escudo esa Sí, sí, pero ahora tiene menos fuerza, ¿eh? Que se rompe antes Ya, pero es que cuando te la debilitan, pues caen los tiros para ti Claro Bueno, Antonio, yo creo que vamos a dejarlo en este puntito, ¿eh? Vale Y cómo se rompe, se rompe tanto en el escudo, solamente en el escudo, sino turbeterete, ¿eh? Pero no me telefónico lo puede hacer